¿Sabes dónde y cómo comenzó la batalla entre el hombre y la mujer? ¿Existe tal lucha en tu corazón? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la el inicio de la lucha entre el hombre y la mujer. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Contentos de poder estar aquí. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y hoy compartimos el segundo programa de la nueva serie, Las Garras del Feminismo, y lo hemos titulado El Inicio de la Lucha, Hombre vs. Mujer. La batalla. Hola, Mayra, ¿cómo estás en este día? Hola, Aileen. Yo estoy muy bien. Mira, todavía impactada por lo que compartimos en el programa pasado, que lo he interiorizado todo el tiempo, y realmente me he dado cuenta como tantas mujeres igual que yo fuimos feministas, o aún son, sin darse cuenta, sin saberlo. Así mismo es. Entonces, por eso, yo entiendo que esta serie va a ser de mucha, de mucha bendición para todas las que lo vean o lo escuchen. Y vamos a orar. Sí, lo necesitamos. Oremos, Padre, que estás en los cielos, Señor. Venimos delante de Ti, Señor, con corazones agradecidos, Padre, por esta nueva oportunidad que Tú nos das, Señor, de estar aquí para compartir este tema, Señor, que de verdad que llega a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos a la verdad, Señor. Gracias por no dejarnos donde nosotros estábamos, o por qué no algunas están aún todavía, Señor. Bendice a cada mujer que pueda escuchar este programa, Señor, y ayúdanos a nosotras a transmitir lo que hemos preparado, Señor, con gracia, con sabiduría, Señor, porque necesitamos, necesitamos Tu verdad, mi Dios, en el nombre de Tu poderoso Hijo Jesucristo. Nosotros te pedimos todo esto, mi Dios. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos con esta nueva serie, como ya mencionó Mayra, con una de las mentiras que las feministas promueven, y es el etiquetar el cristianismo como un movimiento machista que da mayor preponderancia a las mujeres, porque trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Eso es lo que creen muchos, pero es muy lejos de la verdad, como sabemos. Hoy queremos ir a Génesis capítulos del 1 al 3 y comenzar a revisar la concepción de Dios al momento de crear a la mujer, y desde el origen tumbar esta mentira feminista de que las mujeres somos ciudadanas de segunda clase. Mayor mentira que esa no hay. Totalmente. Leamos, de hecho, en Génesis 1.27 que dice, Creó, pues, Dios al hombre, Adán, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó varón, sacar, y hembra los creó. Así es, Aileen, y todo esto en el original fue escrito en hebreo. Lo que estamos leyendo hoy es la traducción en español. Y en las traducciones siempre hay diferencias entre las palabras, porque estas tienen diferentes matices en cada lengua. Muchas veces no hay un término exacto que traduzca de un idioma a otro el significado completo de una palabra, y por eso es necesario utilizar varias palabras. Para dar un ejemplo, aunque no está relacionado con este pasaje, tenemos la palabra amor. En el antiguo griego existían cuatro palabras diferentes para referirse al término amor. Sí, déjeme dárselo para que uno pueda tener un entendimiento mejor, ¿verdad? En griego existe la palabra storge, que se refiere al amor familiar. La palabra philos es el amor entre amigos. La palabra erros, eso es obvio, es el amor romántico, pasional. Y la palabra ágape, que es el amor incondicional de Dios. Cada cuatro tiene un significado muy, muy diferente. Mientras tanto, en español y también en inglés no es diferente. Solamente hay una palabra para referirse al amor. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, es importantísimo buscar el significado de las palabras originales en la lengua original para así entender mejor lo que el texto está diciendo. Definitivamente. Sí. En algunos se preguntarán, ¿si es que acaso este programa es una clase de introducción al exégesis? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Y abundamos en estos detalles porque a través del exégesis, que es el estudio del significado, del contexto, del tiempo y mucho más allá, es que podemos verdaderamente extraer el significado más completo de un texto. Exactamente lo que queremos hacer para entender bien lo que Dios nos está enseñando. Y en este día en particular, en cuanto a Génesis sobre la mujer. O sea, Dios dijo, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y la palabra utilizada para hombre es Adán en esta primera ocasión y significa seres humanos. O sea, que Adán se refiere tanto al hombre como a la mujer. Y entonces, en el resto del versículo sí especifica luego donde dice varón y hembra los creó. O sea, aquí podemos ver lo que tú estabas explicando, cómo los términos cambian dependiendo del significado que tenía en el original. Porque la palabra en el original para varón es sacar y significa hombre masculino. ¿Notan qué fácil entonces es malinterpretar un texto bíblico? Así es, muy fácil. Algunas pudieran excusarse de que no hablan hebreo o griego y la verdad es que ninguna de nosotras lo habla. Sin embargo, hoy tenemos muchos, pero muchos recursos que nos pueden ayudar con esto. Por ejemplo, a través de Google podemos accesar a una Biblia en línea en hebreo español con transliteración que nos da la palabra que buscamos con un enlace que nos refiere al comentario de Strong y luego a una página que explica el significado de la palabra. Ahora sí, vamos a leer el mismo versículo con el significado de las palabras en hebreo. Sin hablar hebreo. Sin hablar hebreo. Pero entendiendo lo que dice en hebreo. Exacto, y con acceso a un Google. Me alegro que dices así porque probablemente lo pronunciamos mal. Sí, claro. Porque no hablamos hebreo, pero Dios nos perdona. Creó pues Dios a los seres humanos, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Al leerlo así, es obvio que tanto el hombre como la mujer fueran creados a la imagen de Dios con igual valor y ambos llamados a ser sumisos a Dios. Y a propósito, muchas mujeres odian esta palabra, sumisión, porque de nuevo ha sido mal interpretada. Este es todo un tema que trataremos en el futuro, pero no ahora. Gracias. Sin embargo, parece que alguien le picó. Sí, sí, sí. Sí, es un tema muy neurálgico para nosotras las mujeres. Sin embargo, basta con decir algo muy importante, que el significado de sumisión no implica que sea un rol inferior al líder, sino que es más bien una actitud por la que nosotros, todos los cristianos, debemos de vivir. Porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dio cuando Él se sometió al Padre. O sea, desde un principio ya tenemos cuál es el ejemplo, y fue Jesús mismo. Y de hecho, ¿recuerdan cuál es la meta de Satanás? Oh, pero claro. Leemos en la primera parte de Juan 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y en la segunda parte de este mismo versículo, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente. Me encanta ese versículo. Amén, amén. Precisamente lo que vino a ser Jesús, nuestro mejor ejemplo de lo que es la sumisión. O sea, Dios creó un mundo bueno, en gran manera, y si nunca hubiésemos pecado, seguiríamos viviendo en aquel paraíso que Dios creó para nosotros. Sin embargo, todos nosotros pecamos, no solamente Adán y Eva. Ellos simplemente fueron los primeros. De ahí seguimos todos. Y ahí entró la maldad en el paraíso, y desde entonces la vida en este mundo se ha convertido en un arduo trabajo difícil. Y sabemos el por qué. ¿Quién es el que dirige este mundo? Bueno, Aileen, Jesús nos dijo en Juan 12, versículo 31, justo antes de ser juzgado y crucificado. Escuchen, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás es el príncipe, pero él no es el rey. Jesucristo es el rey. Y él despojó a Satanás de todos, de todos sus poderes en la cruz. Amén, amén. Tendrán que recordar eso cuando estamos bajo ataque. Esa verdad es que hablar de verdad al alma de nosotros. Y si leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pero entonces, ¿por qué es que el mundo sigue tan mal, Katy? Sí, Jesús triunfó en la cruz. Buena pregunta. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Sí. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segundo de Corintios 4, 4. De hecho, el mundo vive en una batalla espiritual y ni se dan cuenta. No, viven ajenos a esta lucha, que es real. Es real. A medida de que conocemos la palabra, que el Espíritu Santo viene a nosotros, es que vamos haciendo cada vez más conciencia. Y de hecho, por eso también es que el feminismo ha permeado tanto la mente de la sociedad actual, incluso de muchas cristianas. Así mismo. Pablo nos dice en Efesios 6, 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y con respecto a este tema del feminismo, debemos estar claras en que nuestra lucha no es contra las personas que promueven esta agenda feminista, estas abanderadas que son muy verbales, que hacen muchas protestas. Cuando las veamos en la calle, oremos por ellas, pero no las veamos como enemigas. Para nada. El limpo que la lucha es entre Satanás y Dios. Así es. Y nosotros solamente estamos siendo afectadas por esa batalla. Así mismo. Ahora, regresando a Génesis 3, en donde inició esta lucha, vemos que Dios le dijo a Adán, escuchen, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Entonces la batalla fue seteada y los soldados de cada lado fueron identificados. Y algo más que podemos aprender de Génesis 3 es que Dios dijo a la mujer, en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. De nuevo, para entender bien lo que esto significa, necesitamos buscar la palabra original utilizado para referirse al deseo que la mujer sintiera por su esposo. Y la palabra es teshuva, que también es utilizado en Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando Dios habla con Caín y le dice, Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes teshuva, dominarlo. Es decir, que el deseo de la mujer desde el jardín del Edén, cuando entró el pecado, es el de dominar a los hombres, o sea, controlarlos. Eso está en nuestro ADN. Ay, sí. Tristemente. Y quiero que entendamos que esta batalla de los sexos es más que una batalla entre los dos géneros, es una batalla espiritual. Así es. Es Satanás que ha sembrado esta semilla, que quiere dividirnos porque el que divide vence. Y al dividir al hombre, al género masculino, al género femenino, ponernos en pugna todo el tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Cada vez está peor la familia. La desintegración familiar que estamos viendo hoy en día es abrumante. O sea, que volviendo a la escena del jardín del Edén, aparte de Dios, de Adán y de Eva, ¿quién más estaba entre ellos? La serpiente, que era el animal más astuto de los animales que el Señor Dios creó. Satanás astutamente ingenió su plan de ataque, originando un enfrentamiento entre ambos sexos. Desde este momento, la mujer quiere dominar al hombre, pero esto es contrario a la voluntad de Dios. Entonces no se puede ganar. No, jamás. Así es. Y esta batalla a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ha producido? O sea, como ya mencioné, desintegración familiar, mucho dolor, resentimiento, iras, celos, y una guerra constante entre el género masculino y el género femenino, que ha dado lugar a otros géneros, supuestamente. Sí, sí. Uno se ríe, pero... 107 ahora. No, sí. Yo veo que un pecado trae otro pecado, porque queremos dominar, pero entonces, ¿qué usamos? Mentiras, manipulación. Maquinaciones. Exacto. Muchísimas maquinaciones y realmente estamos pecando, pecando, pecando. El pecado va creciendo. Exactamente. Y de hecho, el conocer más sobre el origen de esta lucha nos ayuda a entender mejor el por qué el movimiento feminista ha ganado tanta preponderancia. También nos ayuda a entender mejor cómo abordarlo, dónde ir a la fuente que es la palabra de Dios para saber manejar estas situaciones. Y sobre todo, cuando en verdad, en muchas culturas, es realidad que el hombre ha distorsionado su autoridad, el llamado que Dios mismo le ha dado en prejuicio de las mujeres. Es una realidad que tenemos que aceptar. Es real. Pero recuerden, en el programa pasado hablamos de marxismo. Sí. Es fácil entender el por qué el feminismo promueve a los hombres como los opresores por esa misma razón y las mujeres como las oprimidas. En principio, una lucha que parece buena porque se trata de promover un trato justo y respetuoso a la mujer. El problema es que el feminismo se ha venido desvirtuando y hoy las feministas atropellan a la masculinidad y reclaman puntos que van más allá, abiertamente opuestos al cristianismo. Y, Katy, ¿qué pasa cuando no luchamos alineados con el diseño de Dios? ¿Qué pasa? Es imposible ganar esta batalla. Así es. No está en nosotros el poder. El poder está en Dios. Amén. Si no lo hacemos como Él quiere, estamos poniendo más pecado sobre pecado. Y obviamente, como te dijiste, sigue creciendo el pecado. Estamos claro en que Dios no le ha dado licencia a los hombres para abusar a las mujeres. No. Sin embargo, el orden de Dios ha establecido es que los hombres sean los líderes de sus mujeres y de sus familias. Así es. Así es. O sea, estamos claros que esta situación se ha complicado a tales niveles porque tanto el hombre en su rol como la mujer en su rol, todos han pecado en contra del diseño original de Dios. No es solamente los hombres. No, solamente las mujeres. Son ambos. Así es. O sea, no tenemos suficiente tiempo hoy como para entrar en más detalles con respecto a este tema. Sin embargo, en el próximo programa que tendremos, sí vamos a abundar sobre este tema en particular. Ahora bien, nos parece importante que hoy terminemos compartiendo algunas pinceladas sobre el espinoso tema que ya tocamos ahorita de la sumisión. Volvamos a este tema de la sumisión. Primero, el llamado a la sumisión es dado a todos los cristianos, no solamente a las mujeres, sino a los hombres también. Y no solamente se trata de mostrar una conducta sumisa, sino que es más bien una actitud basada en el principio que nos da Filipenses 2, versículos 3 y 4. Es la disposición de tratar siempre al prójimo con gracia, testificando de nuestra obediencia y de nuestro amor al Señor. Y la forma que vemos en el mundo cuando la feminista activista está afuera y así, ¿tú crees que ella está tomando el otro como mejor? Jamás. Claro que no. Jamás. Y en la casa, cuando nosotros que estamos casados, que supuestamente no somos feministas, es lo mismo. Muchas veces yo estoy mirando mis ideas. Yo quiero lo que yo quiero y tú tienes que obedecer a mí. ¡Auch! Exactamente. Porque si no, peleamos. Y aunque lo que estás haciendo quizás es pecado, pero yo no estoy confrontando el pecado como yo debo confrontarlo. Y entonces yo no puedo ganar. Por lo que dices, lo que entiendo es que el feminismo nos ha permeado, no porque tal vez adoptemos las corrientes que dices, sino porque ya en mí hay un egoísmo que le gusta lo que promueve el feminismo. Exactamente. Y yo puedo justificarlo en mi mente, claro. Yo no estoy afuera corriendo sin placer. No, no, no. Yo estoy obediente. Una mujer muy piadosa. Una mujer modesta, modesta. Bueno, no sé, en los ojos de Dios es muy piadosa porque estoy pecado, pero... Es eso mismo. Nosotros nos damos cuenta, como tú dijiste en el programa anterior, tú eras feminista sin darse cuenta. Yo no sabía. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y déjeme decirle, todos somos feministas todavía. Todavía tenemos ese pecado en el corazón. Hay un clóset escondido allá que yo no quiero que Dios entre. Así es. Y yo no me doy cuenta porque mi corazón es engañoso. Y deberemos ser embajadores de Cristo. De hecho, la sumisión no comienza con someterse al liderazgo masculino, sino que comienza con el reconocimiento y la sumisión del reinado soberano de Dios. Amén y amén. Así es. Es el reconociente de nuestro amor por aquel que nos amó primero. Y cuando los hombres y las mujeres se dan cuenta de que cada uno tiene sus dones diferentes, sus llamados diferentes, sus habilidades diferentes, podemos trabajar en equipo como iguales. Entonces, se les hace más fácil alcanzar grandes logros y experimentar mayor gozo en lo que el Señor le está llamando a hacer. Amén, amén. Así es. Y así que necesitamos cerrar. Está buenísimo lo que acabas de decir y mucha tela para cortar, como diríamos. Yo a mí me han venido muchas cosas que puedo compartir, pero ya no tenemos tiempo. Y lo hacemos enfatizando, o sea, cerramos enfatizando que la sumisión es primeramente un acto de amor a Cristo. Amén. De ahí es que debemos partir todos. Es confiar en su soberanía, en que nuestra vida está en sus manos, en que se trata de que reflejemos a Cristo ante aquellos que nos están rodeando. O sea, son muchas verdades contundentes que pueden cambiar totalmente nuestra perspectiva de la vida y poner en evidencia si albergamos ideas feministas. Yo quiero añadir algo ahora que vino a la mente sobre el fin de semana y viene mi mente otra vez. Cuando yo estaba jovencita en la fe, yo estaba en una conferencia y estaba, la señora está hablando diciendo, tú sabes que los hombres son pecadores también, somos pecadores. Y si mi esposo me trataba como Jesús me trata, será fácil hacer su misa. Y lo que yo pensé en mi mente, me dijo, en fin, mi diagnóstico diferencial es, primera, ella es diferente que yo, o segunda, ella no entiende la profundidad de pecado en su corazón. Sobre ese año me di cuenta que es la segunda. Sí. Aún con Jesucristo no somos. ¿Sumisas? Así es. ¿Te acamo? Así es, Katy y Aileen. En el próximo programa vamos a continuar con esta serie, Las garras del feminismo. Y recuerden orar por Mujer para la Gloria de Dios. Ay, sí, por favor. Y seguirnos en las diferentes plataformas. Les esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. 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 Bendiciones.